que onda pincha bandota esperando que andan al puro ciego si andan laburando o estan en ocho y medio disfrutando de la familia acá andamos en el terreno, aquí en el nuevo jale ahí no mas aguante la risa mañana que termine de detallar el malón así los muestro porque todavía trae unos detallillos mañana que este terminado de volar así los muestro el portal del patrón porque a todos nos gusta presumirle por darle al patrón y pues así es banda ahí cuídense bastante, échenle ganas hay saludos para todos y pásenla chido ya se la saben mis mejores deseos cuídense y pórtense bien sean buenas gentes hagan buenas acciones porque lo que este mundo ahorita necesita Simón se le ganas aquí vamos a la noche momentáneo Simón cuídense saludos para todos y gracias por el apoyo Simón ok ok no 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 no